A mí no me pasa por la cabeza que la princesa y la infanta no tengan redes sociales, porque estoy segura que las tienen, como estoy segura que la tiene la reina, lo que pasa que lógicamente no tienen un perfil que se llama Soy la reina, ni Soy Leonor de Borbón. Las tendrán porque están en el mundo y tienen que saber lo que está en el mundo y porque seguirán a sus amigas y tendrán un perfil discreto, desconocido, en el que no colgarán fotos privadas, pero sí compartirán cosas y contenidos. Considera que sería positivo para la corona que la princesa Leonor y la infanta Sofía dispusieran de perfiles propios en redes sociales, como Instagram, TikTok. Solo un tercio de los encuestados crea que es necesaria una presencia de la princesa en las redes sociales es llamativo. Cuando hoy en día se ha convertido en la principal pasarela de contacto entre el personaje público, en este caso la princesa, y la sociedad. Las redes sociales es como decir el futuro. No, las redes sociales son el presente. Y es verdad que los encuestados probablemente a la hora de que el 40% estime que no deben tener redes sociales, Leonor y su hermana Sofía, pues también están influidos o también pueden haber tenido en cuenta el hecho de que las redes sociales no son inocuas. Y las redes sociales conllevan una serie de peligros, sobre todo para chicas tan jóvenes. Y que el 30% de los encuestados que opinen que sí sean jóvenes, pues tampoco me sorprende, porque es una vía de comunicación. A los jóvenes les gustaría conocer algo más de su vida como personas de su generación, saber qué hacen en su vida privada. Y eso, pues ellas no se lo pueden permitir. Es una cuestión de lo que les ha tocado vivir, porque no son dueñas únicas de su vida. Ellas tienen un papel de representación, tanto la princesa como la infanta. Hay otras monarquías que hacen un uso muy inteligente de las redes sociales. Pero para eso, evidentemente, aparte de que no las llevan ellas, tienen un equipo de asesor, pues hace falta también tradición. Cuando la princesa Leonor vaya creciendo en papel y en agenda institucional, ella decidirá si quiere tener un canal propio y si quiere que ese canal de comunicación esté en una plataforma, una red social. Hasta hace bien poco las redes sociales de la Casa Real eran manifiestamente mejorables. Cosa que ha empezado a cambiar, curiosamente, cuando han empezado a las chicas, Leonor y Sofía, a tener un papel un poquito más protagonista. ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, si quieren ganarse a su generación y si quieren ser, hablamos de Leonor, la futura reina de sus coetáneos y no está en redes, es un poco marciano. Todos están en redes. De los siguientes atributos que le indicamos a continuación, ¿qué dos considera que mejor definen a la figura de la princesa de Asturias? Educada, responsable, amable, profesional, inteligente, cercana, otros. El 65% de los encuestados opine que Leonor es, sobre todo, educada y como segundo atributo responsable, pues es una radiografía perfecta de lo que nos han dejado ver. Educada, por supuesto, es una chica amable, es una chica que su lenguaje no verbal también indica cercanía con las personas con las que habla. Y responsable, por supuesto, hiperresponsable, me atrevo a decir. Educación y responsabilidad, seguro. Pero también creo que ilusión, que es una palabra que usa con frecuencia, esperanza, compromiso, dedicación, entrega, querer hacerlo lo mejor posible y que está convencida realmente de su destino. En su opinión, en carácter y personalidad, ¿a quién cree usted que se parece más la princesa Leonor? Esta dispersión que hay de porcentajes entre los que opinan, el treinta y tantos por ciento al padre en carácter y en talante, y casi el veinte a la madre, que no llegan ni siquiera al cincuenta, y luego ese reparto tan aleatorio entre que no se sabe, entre que a los dos, viene a decir lo mismo. No sabemos cómo es Leonor. Es obvio que físicamente es una mezcla de los dos de carácter. Es una niña aparentemente callada, es una niña aparentemente hiperresponsable, es una niña que resulta hiperperfecta hasta casi un poco el exceso, pero es verdad que yo creo que es hablar por hablar, no sabemos a qué se parece. Sí, yo creo que denota cierto desconocimiento. La gente yo creo que no termina todavía de haberla visto en acción, con más detalle, en distintos escenarios, en distintos tipos de actos. Le faltan elementos, le faltan referencias para hacerse una composición de cómo es la princesa. Yo soy de los que cree que se parece más a su padre, más que a su madre. Yo la veo con un carácter sereno, muy en su papel, muy responsable, que también transmite seguridad cuando interviene. La reina considero que es un carácter más extrovertido, la personalidad más fuerte. Por eso yo me inclino a que tiene un carácter más a su padre. No me extraña que haya un 34% de personas que crean que se parece muchísimo al rey, porque creo que realmente se parece al rey, tiene un parecido físico con el rey. Y no solo físico, creo que es igual que el rey también, en su prudencia, en su serenidad, en su manera de ser reflexiva, observadora. Luego también tiene el perfeccionismo de la reina, que es como un rasgo de la personalidad de doña Leticia muy específico. Y creo que eso lo ha heredado la princesa Leonor. Quiere hacer siempre todo perfecto. Sabemos de su imagen, de sus relaciones, lo que ellos han querido mostrar al público. Y si yo buscas una palabra que las definiese, diría que creo que es muy cómplice, tanto con él como con ella. Que para algunas cosas busca la aceptación de ella, por ejemplo, para la forma de hablar. O sea, cuando ella hace un discurso y la mira. Me siento muy feliz por volver a Asturias un año más para la entrega de estos premios que demuestran que el trabajo excelente, el esfuerzo constante y el sentido de la responsabilidad tienen grandes resultados. Pero cuando acaba su intervención y la forma en que mira a su padre, buscando la aceptación sobre, he dicho lo que tenía que decir y cómo lo tenía que decir, también implica que ella está buscando constantemente la complicidad y el apoyo de su padre. No porque es al fin y al cabo su referencia. Y yo creo que eso no se puede disimular. Basta hablar con la gente que ha estado con ellos en todas las recepciones, en todos los actos, en la informalidad del trato. Y el denominador común es que hay mucha complicidad entre los cuatro. Es un grupo familiar muy estable y tienen mucha naturalidad en el trato y en la cercanía. Ahí sí que no veo en absoluto ningún tipo de artificio. Más allá de que la reina Leticia le ponga el pelo bien o le diga que estire un poco la espalda o la coloque un poquito en la foto para que esté en el lugar perfecto, para salir con el mejor plano y en el lugar más fotogénico. La princesa y la infanta tienen muy buena relación. Yo creo que forman un tándem en todos los sentidos. Como princesa y como infanta, yo creo que ambas asumen cuáles son sus responsabilidades. La infanta asume que su papel va a ser más secundario. También les ayuda el hecho de que tengan poca diferencia de edad, solo un año y medio. Y eso hace también que tengan relación de amiga. Solo con la mirada de notas que tienen una relación muy fluida y muy estrecha. Y yo creo que en ese sentido tienen una gran aliada para el futuro. Yo creo que son dos hermanas, dos hermanas que se quieren, se ayudan, se acompañan. Hay que pensar en la soledad de estas chicas y no solo de Leonor. Hay que pensar en la soledad, en esos actos con señores tan mayores. Ese parlamento que tienen que saludar, esos besamanos que tienen que saludar a cientos de hombres y mujeres que les triplican la edad. Que no bostecen, que no se aburran, que se mantengan en su papel. No hablo de ahora, ha hablado quizá cuando eran más pequeñas. Eso les ha tenido que dar una complicidad estupenda. ¿Cree usted que la princesa Leonor va a estar bien preparada para ser una buena jefa de Estado para España? El 62,5 cree que está bien preparada y apenas la han visto. O sea que sí, es un porcentaje alto. Porque no la han visto ejercer su papel, apenas. Ha tenido muy poquitos actos. A partir de ahora es cuando llega la verdadera encuesta y el verdadero examen. Es normal que 6 de cada 10 españoles crean que está formada, porque es lo único que sabemos de ella. No sabemos cómo es, ni qué gustos tiene, ni cómo habla con sus amigos, ni qué novios ha tenido, ni que... no sabemos nada. Me parece otra cifra sorprendente. Me parece que es un dato llamativo, porque es que quedan como mínimo 10 años de preparación por delante. Y está, no al principio de su recorrido, pero queda todo un mundo para alcanzar ese nivel de princesa preparada, porque quedan muchos años de prácticas, de princesa en prácticas. Que 6 de cada 10 vean que está bien formada, yo creo que es el hecho de que la formación de la princesa es una formación de excelencia. Yo creo que, evidentemente, cualquiera que vea el currículum de Leonor tiene que considerar que está bien preparada. Lo que pase de ahora en el futuro es quizá lo novedoso y es quizá donde puede haber más polémica, pero hasta ahora, ¿qué más queremos de Leonor? O sea, quiero decir, seas monárquico o republicano, quizá le falta calle, bajo mi punto de vista. Tiene todavía muchos retos pendientes, muchos que son lógicos por edad y que probablemente los tendrá que ir asumiendo, pero institucionalmente es verdad que las cosas las está haciendo bien, está teniendo mucha ayuda del padre y en ese sentido creo que el que haya jurado ya bandera, que haya cumplido los 18 años, que se haya consolidado ya como princesa de Asturias, yo creo que le va a servir, le va a dar confianza para abordar las próximas etapas. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos Aplausos Aplausos